Metemos a ver cómo han llegado los equipos que todavía están con vida en estas llaves. Hablamos de comunicaciones, que ya pasó a la final, y también de Guastatoya y de municipal. Así que vemos cómo llegó el cuadro albo a estas instancias. Y también el de la tabla acumulada, creo que un equipo que al final de cuentas, inmerecidamente, está en la final. No sé qué piensas, Ángel. Mira, el equipo está hecho. Mira la cancha, mira la cancha, qué bonita. Sí, cómo no. Qué bonita está la cancha. Ya la quisiera ver saltando ahí. No, mira. Uy, cuántas veces no te tocó jugar ahí. No, yo sé, pero no, estamos hablando de otro tema ahorita. Muy bien. Mira, creo que comunicaciones y municipal están hechos para estar ahí, ¿verdad? Por organización, por presupuesto, por patrocinadores, por estructura. Por historia. Por historia. Con todo respeto al resto de equipos de la liga. Porque son los más grandes. Yo no me veo sin comunicaciones en una final y no me veo sin municipal en una final. Es decir, por supuesto que ganarle a tu rival de siempre va a ser siempre más sabroso en una final. Pero digamos que los dos por historia muchas veces se hablaba antes. ¿Se recuerdan ustedes? ¡Hala! Otra vez final crema rojo. ¡Hala! Otra vez final crema rojo. Y ahora extraña, ¿no? Y ahora extraña. Ahora extraña. Esto es lo que te marca cómo está el fútbol hoy. Hay un tema diverso del resto de equipos departamentales que también han hecho su esfuerzo para llevar a los equipos a estas instancias que las han ganado. Pero hoy comunicaciones está ahí por historia, porque se merece, porque fue el que trabajó de esa manera, porque está obligado a hacerla y porque tiene la necesidad de ganarla. La urgencia. Necesito. No, definitivamente es uno de los rivales. Yo siempre lo digo a vencer junto con municipal por todos los recursos que ustedes dicen. Yo tengo una frase que después me quieren ahí escribir. Que el técnico que llega municipal a comunicaciones tiene el 70% del título de la bolsa. O sea, realmente tiene demasiados cursos. No, profe Freddy. Sí. Pero en realidad es así. ¡Párate la voz mismo! Vamos a ver cuáles fueron los últimos técnicos campeones con el equipo Albo y tal vez aquí Ángel nos va a refrescar la memoria, pero recordamos a Horacio Cordero en la apertura 2002, clausura 2003, a quien le mandamos un fuerte abrazo también, a Julio González antes de volverse también el gerente deportivo, el Tico Ronald González en la apertura 2012, después la era de Iván Franco Sopeño, recuerdan ustedes por ahí desde la apertura 2010 hasta el clausura 2014 y Willy Coito Olivera que llegó a cerrar el tema del ex campeonato con el clausura, con la apertura 2014 y el clausura 2015 y es el actual técnico y buscará otro campeonato que es el número 31, ¿no? Sí, pero me da, Angelito, en ese Sopeño el auxiliar era Willy. Así es, así es. Parte de ese sí, luego ya pues Willy toma las riendas y demás, pero creo que esa fue una etapa muy importante tanto para Iván como para Willy y de ahí, de esa etapa, digamos, del ex campeonato para acá, digamos, ha seguido la misma química en tema de técnico, más allá del tema de Tapia, que lógicamente pasó ahí nada más perdiendo una final, pero creo que ha tenido comunicaciones, al menos eso, Iván o Willy, un poco de tiempo Tapia, no se le dieron las cosas, pero sí, han sido los técnicos que han pasado en la historia de comunicaciones, hablábamos con Manía lo de Horacio, tenía un gran equipo, lo de Ronald González. Compañeros, y hablar de comunicaciones.